La inauguración de la sede del día de hoy es un logro muy grande porque la asociación de auxilio costumo, este edificio fue comprado en el 2006 y desde el 2006 no se había realizado alguna gestión, gracias a Dios nuestra delegación departamental titular con delegados departamentales y municipales, pues logramos hacer la gestión y por medio de junta directiva, órganos de dirección, delegados departamentales a nivel nacional, pues nos apoyaron y gracias a Dios fue un sueño y ahora se hace realizar. La verdad que para nosotros como órganos de dirección es un día muy importante para los maestros de acá del departamento de Quetzaltenango, algo muy grande que festejar, puesto que estamos en el acto de inauguración de la nueva sede del auxilio postumo del Magisterio Nacional de Guatemala en Quetzaltenango, un proyecto gestionado por licenciado Luis Andoni, un delegado que se ha dado a la tarea de velar por el beneficio de los maestros de acá de Quetzaltenango.